Jorge Salinas perdió su contrato de exclusividad con Televisa pero ya tiene nueva casa. El actor firmó un contrato con Imagen Televisión para ser protagonista de la nueva telenovela. Acabamos de firmar un contrato, vamos a empezar un proyecto, vengo de una reunión, y es un proyecto de telenovela padrísimo, formidable. Es una comedia ligera y digerible, muy familiar. Ya empieza a grabar dentro de unas semanas, será un padre con hijos medio flojos y deberá alinearlos. Estoy emocionado por estar en esta empresa, como relata Tribuna. Kim ya tiene competencia, conoce a las Cardassi Animal y el actor no ha estado alejado del público, pues está actuando en la obra Oscuras Me Da Risa, con Raquel Vigorra. Ariel, mira Montes y Armando Araiza. Mira cómo se ve la actriz que interpreta a la monja precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias! ¡Gracias!